¿Qué es la historia de Tomás? Porque Tomás es conocido como el discípulo que dudó. Pero más que ver a Tomás, quiero que veamos el actuar del Señor, de Jesucristo resucitado, porque se trata de ver quién es Él y cómo es que Él nos habla y está presente en nuestra realidad. Leamos Juan capítulo 20, versículos 24 al 26. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré», repuso Tomás. «Miremos el contexto. Lo que hemos venido estudiando estos días, hemos visto la muerte, crucifixión, sepultura y resurrección del Señor Jesús. También vimos a las mujeres que fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Vimos especialmente el relato de María Magdalena en su encuentro con Jesús. Vimos a Pedro y a Juan, el que vio y creyó cuando fue al sepulcro. Luego, en Juan 20, desde el versículo 19, leemos la primera aparición de Jesús a sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo, «Paz a vosotros». El texto de este versículo nos dice que los discípulos estaban encerrados, así como nos encontramos hoy, pero ellos estaban así porque tenían miedo de los líderes judíos. Sin embargo, Jesús entra, estando la puerta cerrada, y les dice, «La paz sea con ustedes». Y lo repite dos veces en este relato. Les está dando calma, les está extendiendo su gracia. Recordemos de que, aparte del temor a los judíos, ellos se sentían culpables de haber abandonado a su maestro antes de la crucifixión. Lo primero que el Señor hace es traer alivio a su corazón. No ha sido fácil lo que han vivido. Han sido testigos de que Él murió y ahora está vivo y se presenta ante ellos. El versículo 20 nos dice, «Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron». Aquí la pregunta sería, ¿por qué Jesús les muestra las heridas de sus manos y su costado? Es como si Jesús fuera intencional en que ellos vieran quién es Él. Es como si les dijera, «Miren, soy yo. No soy un fantasma. No soy un engaño. Estoy aquí. Soy real. Soy el mismo Jesús que han conocido desde hace años, que ha caminado con ustedes, que les ha enseñado. Soy el mismo Jesús a quien vieron crucificado. El que se levantó de la tumba y estoy aquí. Soy real y estoy aquí con ustedes». Además, Jesús está mostrando su divinidad porque puede entrar a donde los discípulos se encuentran sin abrir la puerta. Les está revelando más de Él. Es por esto que el versículo dice que los discípulos se alegraron, se llenaron de gozo. Continuemos leyendo el versículo 21. «Entonces Jesús les dijo otra vez, «Pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Jesús les había hablado acerca del Espíritu Santo unas noches antes, en la última cena. Les había dicho que ellos no iban a estar solos. Les había prometido que su Espíritu estaría con ellos y por eso los envía a proclamar su mensaje de amor, de buenas nuevas cumplido en Él. Algo importante que nos dice el versículo 24 es que ese primer encuentro, en ese primer encuentro, no está Tomás. La pregunta aquí es, ¿por qué no estaba Tomás reunido a puerta cerrada con los otros discípulos? ¿Dónde estaba Él? ¿Se habría desanimado? Posiblemente estaba sumido en sus pensamientos diciéndose a sí mismo, sabía que iba a morir, sabía que no iba a funcionar, sabía que todo iba a fallar, todo ha terminado, Jesús está muerto. Luego vienen los demás discípulos, sus compañeros, y le cuentan que han visto al Señor. Le cuentan de esa reunión y de cómo se apareció a ellos. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Tomás? Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no creeré. ¿Podemos comprender la tensión que estaba experimentando Tomás? Pasaron ocho largos días en los que Tomás estaba sumido en sus pensamientos. en sus preguntas, tal vez en su desilusión. Son ocho días en los que no encontraba respuesta, solo tenía preguntas. ¿No les parece que cuando estamos tristes o deprimidos, el tiempo pasa como más lento? La Escritura nos dice en el versículo 26 que una semana más tarde estaban los discípulos reunidos de nuevo en la casa y esta vez Tomás estaba con ellos. Nuevamente dice que aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó. La paz sea con ustedes. Nuevamente vemos este saludo de calma, de gracia, de amor que trae el estar en su presencia. Y es aquí donde viene el encuentro de Tomás con el Señor. Leamos el versículo 27. Después le dijo a Tomás Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Es como si Jesús le dijera a Tomás Ya deja de dudar y cree. Stop, detente. Y cree. Miremos la forma como Cristo responde a la duda de Tomás. No se aleja de Él ni lo hace a un lado por no haber creído. Jesús siendo Dios conocía las dudas y conocía la respuesta que Tomás había dado a los otros discípulos cuando ellos le contaron que Jesús estaba vivo. Sin embargo, viene y le dice Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Cristo vino y respondió a la necesidad de Tomás para que pudiera creer. Se acercó a su discípulo. Le dio las pruebas que tanto anhelaba incluso permitiéndole tocar su herida casi como si fuera un niño pequeño. Quiero que miremos en cómo el Señor se reveló a cada uno de sus discípulos de acuerdo a su necesidad. María Magdalena necesitó que el Maestro pronunciara su nombre. Cuando Él le dijo María fue que ella reconoció por eso respondió Ramón que quiere decir Maestro. Juan al ir corriendo a la tumba y entrar al sepulcro la Escritura nos dice que fue suficiente para que Él viera y creyera. A los demás discípulos les bastó con ver las heridas de Jesús resucitado cuando se presentó ante ellos y les ayudó a creer verdaderamente quién era Él. Otros discípulos que se narran en el camino de Emaús reconocieron al Señor cuando Él partió el pan. Tomás necesitó tocar las heridas de Jesús. Las preguntas que vienen a nuestra mente son ¿Qué necesitamos para reconocer quién es el Señor Jesús? ¿Qué dudas tenemos? ¿Qué esperamos que Dios nos muestre? Jesús conoce las necesidades de cada uno y se presenta de acuerdo a su necesidad. Él nos busca conoce nuestras dudas nuestras preguntas y desde allí Él se presenta y se revela a su debido tiempo. Ese es nuestro Dios un Dios que nos busca y se asegura de que podamos entrar a la comunión con Él. Al seguir la vida de Tomás su experiencia con el Señor Jesús podemos ver en los registros históricos que el apóstol Tomás se mudó a la India y compartió el Evangelio allí. Se cumplió en él el haber sido enviado. hoy Dios está obrando con nosotros y en nosotros para que junto con Tomás y con todos aquellos que han creído sigamos exclamando Señor mío y Dios mío y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo para que de esta manera muchos más vengan a creer en Él. Oremos. Te damos gracias Padre Tú eres un Dios maravilloso Te damos gracias Señor Jesucristo porque Tú eres el Cristo resucitado porque la tumba está vacía y porque hoy podemos descansar en que nuestra vida está en Tus manos en un Dios que está vivo en un Dios que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros Te damos gracias Señor Jesús por haberte revelado nuestra vida y habernos ayudado a creer en Ti Te damos gracias por esa presencia de Tu Espíritu Santo porque es en Tu Espíritu Santo que fuimos enviados para proclamar y para ser testigos de Tu amor Te damos gracias porque es Tu obra de amor para que muchos más conozcan quién eres Tú cuán grande eres Tú cuán grande es Tu amor que muchos más puedan saber que en Ti hay vida que en Ti hay esperanza que en Ti hay futuro Señor gracias porque estás presente en la vida de mis hermanos y gracias Señor porque Tú eres una realidad en cada uno de nosotros te alabamos y glorificamos te damos gracias a Ti Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de Tu Espíritu Santo Amén